Durante la segunda serie del campeonato Germán Pomares, ante el picheo de Chontales, Justo Rivas batió 9 hits en 16 turnos al bate con 5 remolques, para incrementar su promedio de bateo desde 500 a 538 y lo tiene como líder de bateo. Yo estoy tratando de hacer mi trabajo turno a turno, juego a juego, inning a inning, que es lo principal, y si Dios quiere me ayuda, pues creo que voy a hacer un poco mejor mi trabajo para poder cosechar mis números y así poder estar un paso más cerca de todos los lideratos que vienen en conjunto. Yo creo que conforme él va trabajando, va a seguir estableciéndose y produciendo más para el equipo y para su propia carrera. Sergio Mena, que se midió a Estelí siendo su líder de bateo, conectó 5 imparables en 12 turnos y cerró cifras con 538. Ofilio Castro le sigue con 522, luego que se fue de 13-5 ante el picheo ginotegano. Uno de sus imparables fue de cuadrangular para decidir el primer partido dominical. Cada vez que comienza una campaña, pues aquí una temporada, yo le pido a Dios primero que me dé salud, si me mantiene saludable, yo sé que yo puedo rendir en cualquier equipo. Más ahora, pues digamos, yo sé la responsabilidad que tengo con el equipo del BOR, me he sentido tranquilo y gracias a Dios he dado los batazos y gracias a Dios el equipo ha estado ganando. Cada uno de estos jugadores son el punto de referencia en la ofensiva de sus respectivos equipos.